Que me adoras, que me adoras, que me adoras más Dímelo mi vida pero digo cuánto Dime que serás para mí no más Dímelo mi vida pero digo pronto Dime que serás para mí no más Yo quiero hacerte un altar en el centro de mi alma Para ponerle tres flores Tres flores que a ti te digan La felicidad que siento desde que te conocí Dímelo mi vida pero digo pronto Dime que serás para mí no más Dímelo mi vida pero digo pronto Dime que serás para mí no más Dime que serás para mí no más Dime que serás para mí no más Yo que te quiero, que te quiero, que te quiero mucho Dímelo mi vida pero digo pronto Dime que serás para mí no más Dímelo mi vida pero digo pronto Dime que serás para mí no más Para mí no más Para mí no más Para mí no más Dime que serás para mí no más Dime que serás para mí no más